¿Por qué? Olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana Y en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Música Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Vuelve y sálvame, que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve, y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma estará Fuerzas por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Y las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé Yo no tengo falta, eso ya lo sé Yo no tengo falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, busca una salida Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, eso ya lo sé Yo no tengo falta, ni antes ni después Busca una salida, voy a enloquecer Yo no tengo falta, voy a enloquecer Yo no tengo falta, voy a enloquecer Yo no tengo falta, voy a enloquecer Por favor, voy a enloquecer Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ven perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te dolió Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te dolió dejarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Sabes Pasa el tiempo y no te veo Cada vez que estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve Vuelve y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero Que muero En esta soledad Que roba El valor El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve 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 y sálvame Vuelve Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Gracias Gracias Vuelve 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 A mi vivir Vuelve Vuelve El amor Vuelve A mi vivir Vuelve 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 Dime Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé De ahora y mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé De ahora y mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Tú no sientes nada, es triste saber Yo no tengo falta, eso ya lo sé Y ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, estoy desesperada Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Busco una salida, voy a enloquecer No, 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 no Ah, 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 ah Oh, 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 oh Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ven perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Y ahora tenemos Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Quisiste estar allá Sabes Pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana Y en los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve 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 Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve 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 Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Mi pequeño talismán Vuelve Y deja fuera Que muero Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Vuelve 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 Quiero estar contigo Vuelve Quiero estar contigo Vuelve 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 Quiero estar contigo Vuelve Y aunque no sino sin tickicio Gracias No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No se falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé De ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Y las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé Yo no tengo falta, eso ya lo sé De ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, yo no tengo falta, eso ya lo sé Tú no sientes nada, es triste saber Yo no tengo falta, eso ya lo sé De ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no tengo falta, yo no tengo falta Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Busca una salida, voy a enloquecer Busca una salida, voy a enloquecer No, 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 no Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá No te dolió dejarme No te dolió dejarme ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Y en nuestro amor ya no hay secretos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Vuelve y sálvame Que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No se falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Y las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo junto a mí Yo no tengo falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta, voy a enloquecer Yo no tengo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Es triste saber Yo no tengo falta, eso ya lo sé Yo no tengo falta, eso ya lo sé No hay antes ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Saber ¡Gracias! 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 Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba Si pretendes Si pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Y volvamos a empezar Pues mira ya aprendiste la lección Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba De la lectura 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 De la lectura